Carta de Leonardo da Vinci a Ludovico Sforza en 1482 Por aquel entonces, Leonardo da Vinci residía en Florencia y tenía 30 años, edad con la que en aquella época se suponía que un hombre ya debía haber encontrado su realización en la sociedad Y aunque ya había forjado un nombre como artista en los anteriores 10 años a esta fecha, sentía que había logrado poco y nada En dicha ciudad era constantemente criticado, sobre todo porque se le consideraba un artista con fama de dejar sus encargos inconclusos Razón por la cual no era digno de confianza para buena parte del mecenazgo Como por ejemplo la todopoderosa familia Medici, los cuales preferían contar con los servicios de otros artistas emergentes Como por ejemplo Miguel Ángel, quien fuera su gran rival en aquellos años Y por si esto fuese poco, su nombre había sufrido la vergonzosa deshonra de haber sido acusado de practicar la sodomía Hay que considerar también su condición de hijo natural, lo cual era muy mal visto por la sociedad de aquel entonces Fue así que, sintiéndose decepcionado y humillado en Florencia Leonardo decidió que era momento de cambiar de aires Y partir hacia la rica y creciente ciudad de Milán Donde una nueva y pujante aristocracia emergía con mucha fuerza Posicionándose como una de las ciudades con mayor proyección de la península itálica Un lugar ideal para comenzar desde cero su historia, ya que allí nadie lo conocía Es así que, antes de partir, en busca de mecenazgo y protección Decide escribir a Ludovico Sforza, duque de la ciudad, apodado El Moro, por el color oliva de su tez En esta carta, que más que carta es una solicitud de trabajo dividida en 12 párrafos Leonardo describe sus múltiples habilidades como inventor, ingeniero civil y militar A la vez de proponerse como artista oficial de la corte, tanto como arquitecto, pintor y escultor La citada carta dice así Mi ilustrísimo señor Habiendo visto y reflexionado ampliamente sobre las pruebas De todos aquellos que se consideran maestros e inventores de instrumentos de guerra Y habiendo descubierto que su invención y su uso de dichos instrumentos no difiere de nada de la práctica común Me siento animado, sin que ello perjudique a ninguna otra persona A ponerme en comunicación con su excelencia para informarlo acerca de mis secretos Y ofrecerme a su placer para demostrarle efectivamente en cualquier momento Que sea conveniente todos aquellos asuntos que se registran brevemente a continuación 1. Tengo planos de puentes muy ligeros y fuertes Y que se pueden cargar con mucha facilidad 2. Cuando un lugar está bajo asedio Sé cómo cortar el agua desde las trincheras Y cómo construir una cantidad infinita de escaleras y otros instrumentos 3. Si a causa de la altura del terraplén Y de la impenetrabilidad del lugar o de su ubicación Fuese imposible bombardearlo para reducirlo Conozco métodos para destruir cualquier ciudadela o fortaleza Incluso si ha sido construida sobre una roca 4. Tengo planos para hacer cañones Muy convenientes y fáciles de transportar Con los cuales se podrían lanzar piedritas muy pequeñas Casi a la manera de granizo 5. Y si sucediera que el encuentro es en el mar Tengo planos para construir muchas máquinas muy apropiadas Para el ataque o la defensa Y naves que pueden resistir el fuego de los más pesados cañones Y la pólvora y el humo 6. También tengo formas de llegar a un cierto punto A través de cavernas y pasajes secretos Construidos sin ruido Aunque sea menester Pasar debajo de un río 7. También puedo construir carros cubiertos Seguros e inexpugnables Que pueden romper las apretadas filas Del enemigo con artillería Y no hay compañía de hombres armados Tan poderosa Que no pueda ser destruida de esta manera Y detrás de la artillería La infantería puede entrar sin daño y sin oposición 8. También, si fuese necesario Puedo fabricar cañones, morteros y artillería ligera Con formas muy hermosas y útiles Muy diferentes de las del uso común 9. Allí donde no sea posible emplear cañones Puedo suministrar catapultas Mandrones, trampas Y otras máquinas de maravillosa eficiencia Que no son de uso general 10. En resumidas cuentas Puedo suministrar En la medida En que las diversas circunstancias Así lo requieran Una cantidad infinita De máquinas de ataque y defensa 10. En tiempos de paz Creo que puedo satisfacerlo Tan completamente Como cualquier otro En la arquitectura En la construcción de edificios Tanto públicos como privados Y en la conducción del agua De un lugar a otro 11. También puedo ejecutar esculturas En mármol, bronce o arcilla Y pinturas En lo cual mi trabajo Aguanta la comparación Con el de cualquier otro Quien quiera que sea 12. Es más Me comprometo a llevar a cabo El trabajo del caballo de bronce Que habrá de darle Una auspiciosa memoria De su padre El príncipe Y de la ilustre casa De los esforza Gloria inmortal Y honor eterno Y si cualquiera De las cosas Anteriormente mencionadas Pareciera imposible O impracticable A alguien Me ofrezco Para hacer demostración De ellas En su parque O en cualquier lugar Que a su excelencia Le plazca Y a usted Me encomiendo Con toda la humildad Posible Leonardo da Vinci Si te ha gustado el video Por favor No olvides Regalarme un like Suscribirte Y compartirlo Con todos tus contactos Ya que me serías De mucha ayuda Y ahora es tu turno En la caja de comentarios ¿Qué te ha parecido Esta carta? ¿Qué piensas Que hubiera pasado Si Leonardo Se quedaba En Florencia? ¿De qué personaje Histórico Te gustaría Que leyeran Una carta Para el próximo video? Sin más Me despido Gracias por ver el video Y hasta la próxima Carta